Mi nombre es Rubén Olmos, soy el director corporativo de la organización Oasis Hotels & Resorts en Cancún, Quintana Roo. La razón de mi presencia aquí ante ustedes es hacerles una muy cordial invitación al Festival de Jazz, Oasis Jazz U 2017. Durante muchos años, la organización Oasis, a través de la Fundación Oasis, hemos organizado eventos no solamente de jazz, sino en general relacionados con la cultura musical internacional. Hemos tenido la suerte de contar en nuestro escenario con personajes de la talla de Trombón Shorty, Chuchito Valdés, Maceo Parker, Diego el Sigala, Paquito de Rivera, Chick Corea, hablar de Chick Corea es quitarse el sombrero. Yo normalmente lo uso para que no me pegue el sol en la calva, pero me lo quito precisamente al hablar de Chick Corea. Hemos tenido también, en el 2014 organizamos un evento muy especial, que fue un homenaje, un reconocimiento al recientemente fallecido en aquel momento, el maestro Paco de Lucía, el mejor guitarrista de flamenco que ha existido en la historia de esta música. Le hicimos un homenaje, precisamente en la Arena Oasis, en Cancún, Quintana Roo, estuvo presente el 90% de los músicos que de alguna manera participaron en algún momento en la vida musical de Paco de Lucía. Estuvo Carles Benavent, Paquito de Rivera, Antonio Sánchez, Jorge Pardo, y estuvo un salsero que ustedes conocen seguramente que es Oscar de León. Y la gente se preguntaba, ¿por qué está Oscar de León en un homenaje de Paco de Lucía? Porque casualmente en el disco póstumo del maestro de Lucía, dos de las canciones principales, dos de las piezas incluidas en este material de larga duración, estaba una participación del maestro de Lucía con Oscar de León, y armaron, pues como ustedes comprenderán, un menjurje, un cóctel de música flamenca, acompañada por lo guapachoso que es Oscar de León. Estuvo con nosotros el grupo Narimbo. El grupo Narimbo es un grupo chiapaneco que tiene un ensamble jazzístico que toca exclusivamente con marimba. Fue una sorpresa extraordinaria. Y estuvo también otro jazzista mexicano reconocido mundialmente, que es Héctor Infanzón. Y como estrellas estuvieron nada más y nada menos que Eddie Palmieri y volvió a aparecer el maestro Diego El Cigala. En el 2016 tuvimos nada más y nada menos que a Tower of Power y a Xhaka Khan, y otros dos grupos mexicanos extraordinarios que fueron los músicos E.J.C. y Fuchsia. Y este año, que es la razón por la cual estoy yo aquí enfrente de ustedes, saludándolos a través de las redes sociales, se presentan un grupo mexicano originario de aquí de Guadalajara, que es Stroker, que para nosotros es un orgullo presentarlo después de una serie de presentaciones triunfales alrededor del mundo. Y se presentan junto con dos artistas internacionales, que son Esperanza Spalding y Marcus Miller. Para terminar, quiero decirles a ustedes que Marcus Miller fue alumno de nada más y nada menos que de un jazzista, que le podemos llamar el padre del jazz moderno, que es Miles Davis, quien decía que el jazz no existe, que lo que existe es la música del pueblo, el music for the people. Y precisamente Marcus Miller era su banquista preferido. Y Esperanza Spalding, que fue invitada en la época, hasta hace poco tiempo, en donde la cultura todavía existía en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Actualmente ya la cultura y otras cosas ya no existen, pero ella era invitada constante de la familia Obama a las presentaciones que ahí se hacían. Pues amigos, muchas gracias por su atención y los esperamos este 20 y 27 de mayo en Oasis. Es el momento oportuno de gozar el Caribe Mexicano en Cancún, Quintana Roo, en Oasis, y disfrutar de una excelente velada musical.